Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el periodista y paparazzi español Jordi Martín se comunicó con Rodrigo González Peluchín, conductor de Amor y Fuego y le contó que el ex futbolista Gerald Piqué intentó atropellarlo con su auto, tras preguntarle por la nueva canción de Shakira, Peluchín utilizó las cámaras de su programa para leer el mensaje que le envió su colega español vía WhatsApp, hoy he vivido un episodio muy desagradable con Piqué y Clara Chía, él intentó atropellarme, fue el mensaje que Jordi Martín le envió a Rodrigo, una auténtica barbaridad, le pregunté a Clara Chía por cómo ve que Shakira diga en una canción que Piqué la busca, él por Jordi Martín tiene ese contenido en exclusiva, Jordi Martín se encuentra bien de salud tras revelar que Gerald Piqué intentó atropellarlo con su auto, el periodista sigue utilizando sus redes sociales para compartir información sobre las celebridades del mundo del espectáculo. Recientemente Jordi confirmó que Shakira no alargará más su mudanza a Miami, añadió que en estos días la barranquillera estaría lista para partir de Barcelona, después de sus grandes éxitos, la artista solo piensa en hacer más música y muchas más colaboraciones que despertarán sorpresa en más de un fanático. No es la primera vez que Piqué tiene sus encuentros no muy gratos con el paparazzi, ya que entre los dos hay una pelea casada. El periodista ha descubierto muchas verdades acerca de Piqué y de Clara Chía y esas verdades han salido a la luz, sobre todo la infidelidad de Piqué con Clara, con noticias de primera mano de Jordi Martín. Por si fuera poco, Jordi se ha autoproclamado, ha sido defensor y seguidor de la cantante barranquillera. ¿Y eso a Piqué le enfurece? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós.